¡Hola de curiosidades! El día de hoy tenemos... 20 cosas que no sabía de Obi-Wan ¡Comencemos! Número 1 Su planeta natal se llama Steve Jones George Lucas lo declaró así durante una entrevista con el presentador de televisión John Stewart Número 2 Nadie quería seleccionarlo como su padawan Esto no tenía nada que ver con su potencial, pero sí por su comportamiento alocado Empezó a generar mucha desconfianza, por lo que prácticamente ninguno quería hacerse cargo de su enseñanza Excepto por Qui-Gon Jinn Número 3 Es capaz de entender y hablar varios idiomas Para más de uno puede que este dato no resulte gran cosa Pero la realidad es que es de los más impresionantes de todos Puede entender a un Wookie por ejemplo No es tarea fácil Número 4 Tuvo un gran amor en su juventud La joven era un Jedi que se llamaba Sir Itachi Durante esta etapa ambos se dieron cuenta que lo suyo no era una simple amistad Por lo que decidieron alejarse el uno del otro debido a los estándares establecidos por la orden Número 5 Y también tuvo un gran amor en su adultez Esto fue con la duquesa Satine Con el fin de que estuviera a salvo El consejo Jedi envió a Qui-Gon y Obi-Wan para protegerla de la Guardia de la Muerte Lamentablemente para él, ella fue asesinada tiempo después Número 6 Obi-Wan tuvo varias revanchas contra Darth Maul donde al final lo asesina En lugar de un duelo de sables láser con coreografía dramática Su último enfrentamiento en Rebels es una tragedia silenciosa Obi-Wan mata a Maul de un solo golpe después de una batalla que tiene lugar mayormente en la cabeza de los oponentes Número 7 Obi-Wan una vez fingió su propia muerte para frustrar el plan de un cazarrecompensas Obi-Wan finge su propia muerte y se esconde como un sinvergüenza Anakin se enfada con Obi-Wan cuando finalmente se revela la verdad Número 8 Obi-Wan ayudó a un joven Luke Skywalker a distancia Obi-Wan una vez rescató a Luke de los matones de Jabba the Hutt que planeaban venderlo como esclavo También le hizo de Santa Claus dejándole regalos en su puerta Número 9 Sir Alec Guinness criticó a la Guerra de las Galaxias por tener un diálogo basura en una carta de 1976 a su amiga Anne Dijo, no puedo decir que estoy disfrutando de la película, cada dos días me llegan nuevos diálogos basura con sueldos de papel rosa y nada de eso hace que mi personaje sea claro o incluso soportable Número 10 Toshino Mifune casi interpretó a Obi-Wan, era el actor perfecto de Lucas para el papel de Obi-Wan Kenobi Sin embargo, el actor japonés lo rechazó debido por sus reservas que el papel destruía la imagen popular del samurai Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, TikTok y Twitch Sigamos Número 11 La voz de Obi-Wan en el despertar de la fuerza fue truqueada Ewan McGregor proporcionó un nuevo diálogo para la escena Estos son tus primeros pasos Pero el nombre de Rey en realidad fue pronunciado por Guinness El sonido de la voz de Guinness fue cortada de la palabra Fear para que suene como Rey ya que el actor murió en el 2000 Número 12 Obi-Wan Kenobi es el más noble de los Jedi, el mejor de todos ellos, el caballero perfecto, maestro, guerrero y diplomático Número 13 Obi-Wan Kenobi tuvo su nominación a los Oscars como mejor actor de reparto para Sir Alec Guinness por su trabajo como Obi-Wan Kenobi Esta es la única nominación para un actor dentro de Star Wars Número 14 Ewan McGregor, el encargado de dar vida a la versión joven de Obi-Wan Kenobi Es un gran admirador de Star Wars, hasta realizó los sonidos del sable con su boca durante el rodaje Número 15 El estilo de combate de Obi-Wan es la forma 4 El Sokan Una forma muy parecida a la esgrima que usa ataques largos y acrobacias creada en medio de la gran guerra hiperespacial Obi-Wan combinó este estilo con el suyo en la lucha contra Anakin Entre la lava y fuego un golpe de Sokan quien derrotó a Skywalker y lo hizo arder en llamas Número 16 Kenobi utiliza el nombre de Ben cuando se entera de que hay un complot para secuestrar al canciller Palpatine Para detener esto, finque su muerte y se hace llamar Rako Hardin Número 17 Qui-Gon Jinn fue un venerado, aunque decidente y poco convencional maestro Jedi humano Fue padawan del conde Tukku y mentor de Obi-Wan Kenobi y brevemente de Anakin Skywalker Número 18 Según el canon de Star Wars, nació en el año 57 antes de la batalla de Yavin Número 19 Ewan McGregor le solicitó a Lucasfilm un montaje con todas las escenas de Alec Inés en su versión de Obi-Wan para poder estudiar su interpretación y lograr ser realmente la versión más joven del personaje Número 20 En el tercer film de la saga, la frase Tengo un mal presentimiento, la misma que se oye en todas las películas de la saga, es dicha por Obi-Wan Kenobi Utiliza la fuerza y resuelve esta trivia Número 1 ¿De qué color es el sable de luz de Obi-Wan Kenobi? Verde Morado Amarillo Azul Número 2 ¿Quién asesinó a Obi-Wan? Darth Sirius, Darth Maul, Darth Vader, murió de vejez Número 3 ¿A qué edad murió Obi-Wan? 50 años, 57 años, 60 años, 67 años Número 4 ¿Con qué Sid se enfrentó por primera vez? Dark Tyranus, Darth Maul, Lord Plekius o Lord Sirius Y Número 5 ¿Cuál es su frase característica en inglés de Obi-Wan Kenobi? Hello fellas Hello there It's a tramp Look, I'm your father La primera persona que conteste correctamente a esta pregunta Se ganará un saludo en el siguiente video El ganador del saludo del video anterior es para Maya Kang Kong Min Tienes toda la razón, te mando un saludito y un fuerte abrazo Esperemos que les haya gustado el video Recuerden, Israel Hechosa Oyo de Lobo Que la fuerza los acompañe Necesito que estemos abajo para hacer el efecto y ya 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, ahí hicimos Wara de curiosidades ¿Después del marco? Sí 1, 2, 3, 4, 5 Wara de curiosidades El día de hoy tenemos 20 cosas que no sabía de Obi-Wan Esperemos que les haya gustado el video Recuerden, Vista de Lechuza Oyo de Lobo No nos hacemos última Una igual No más que hacemos lo mismo pero agachamos las cabezas Y ahí nos quedamos, va Esperemos que les haya gustado el video Recuerden, Vista de Lechuza Oyo de Lobo Que la fuerza los acompañe Chicos, ¿le juntan los juegos de batalla naval? Pues conoce World Warship porque es el patrocinador de este video Pero primero hablemos qué es World Warship y por qué tienes que jugarlo Primero que nada es un juego free to play O sea, es gratuito Y está disponible para PC El juego cuenta con 400 barcos históricos Y puedes controlar en más de 40 mapas Tiene nuevos gráficos de primera categoría y buena calidad Por ejemplo, y rápido sería el agua Sus texturas y los efectos Parece que los mares del mismo juego son de la vida real O sea, vas a conquistar el océano con cruceros, portaaviones, acorazados Y si vas a gastar las profundidades con submarinos Ya se encuentran más de 44 millones de jugadores Y 5 clases diferentes de buques de guerra para elegir Y a ver, a ver, eso no es todo También he tenido colaboraciones, eventos y misiones limitadas Especiales con personajes o filmes de la cultura popular Ya se han encontrado comandando tu barco Godzilla y Kong en su respectivo momento Así como personajes de Azur Rain O también contra los monstruos gigantes de Big Hunt Wolfies lo tienen fácil y sencillo Aquí está el link de descarga que lo van a poder encontrar aquí abogito en la descripción Y ahora se vienen las recompensas Regístrate en el juego a través del enlace dado para disfrutar de un enorme pack de inicio Durante el registro utilice el código FIRE para conseguir gratis 200 doblones El acorazado Premium USS Texas Vende camuflajes, 1 millón de créditos y 7 días de cuenta Premium Pues ya lo saben chicos, descarguen el juego y sigamos conociendo estas nuevas batallas Gracias World Warship por este patrocinio Ahora, sigámos con el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!